¡Ha vuelto! ¡Vuelve el once de la jornada! ¡El robo! ¡El robo! ¡El robo! Lo habéis echado tanto de menos. No traemos un once de la semana. Traemos cuatro onces de la semana. Porque desde la última vez que estuvimos aquí haciendo onces de la semana, pues han transcurrido cuatro jornadas. Robo a Juan Igi. Robo a Laína. Robo a Niakate. ¿Dónde está Timo Werner? Veo nombres que me chocan aquí. He dicho todo del Forest sin querer. Ya. Bueno, vamos a hacer rápidamente los onces de la jornada 18, 19 y 20. Y nos detendremos ya más en los onces de la jornada 21, que es la del parón invernal, que se ha disputado la mitad este fin de semana y la otra mitad el fin de semana pasado. Básicamente los decimos para poder apuntarlos y que cuando hagamos el vídeo de final de temporada de nuestro mejor once y el mejor once según los onces de la jornada, pues todos los jugadores que lo hicieron bien en la jornada 18, 19 y 20 estén contabilizados. Pues vamos con la jornada 18 sin solución de continuidad con este once. Ahí tenemos la jornada 18 para entender y hablar de algunos jugadores en concreto. El caso de Gabriel, por ejemplo, la línea defensiva y Gabriel en concreto es de todo, de ese Arsenal-Liverpool con ese 1-1 que fue un partidazo. Después dos futbolistas de Luton. No será la última vez que aparezca Alfie Docti en el vídeo de hoy con ese partido, esa victoria importantísima ante el Newcastle. Los futbolistas de los Wolves por la victoria 2-1 ante el Chelsea y después hat-trick de Solanke contra el Nottingham Forest y gol de Kudus al Manchester United. Y evidentemente la prifia de esta jornada hubiese sido la de Rajimbo. Porque esta es la jornada en la que Rajimbo contra los Wolves decidió tener a tres compañeros al lado y aún así fumarse el mano a mano. En cuanto al entrenador, Rob Edwards es el entrenador de esta jornada 18 después de esa victoria 1-0. Y ya vemos que Jesús ha aprovechado el muñeco que siempre lleva nuestro amigo Rob Edwards, que se ha hecho viral, por cierto, estas últimas semanas en redes. ¿Rob Edwards o el muñeco? No, Rob Edwards. Ha vuelto loca muchas personas en Inglaterra por su belleza. Y está ahí puesto Jason Tyndall en el muñeco de Rob Edwards. Vamos ahora para el once ideal de la jornada 19, que fue la jornada de Boxing Day, que lo vimos aquí en directo. Hablamos de todos sus partidos, pero nos recogimos las mejores actuaciones en el once hasta el día de hoy. Como decimos, es Boxing Day, está Areola y Mavropanos, lógicamente, porque el día de Boxing Day fue esa victoria 0-2 del West Ham. Frente al Arsenal también está Murillo del Nottingham Forest y también Chris Wood por esa victoria. Y con gol de Mavropanos, con gol de Mavropanos. 1-3 ganó el Nottingham Forest en St. James' Park. Metió más goles Chris Wood en St. James' Park con el Nottingham Forest que los que metió en St. James' Park con el Newcastle. También tenemos el gol de asistencia de Bernardo Silva en esa cuarta aparición que consiguió contra el Everton. Y Joao Pedro, que hizo un doblete y asistencia frente a los Spurs. Después de este partido, fue en el que por primera vez de Cherby empezó a dejar caer que, ojito, como Joao Pedro juegue la segunda mitad del año, como está jugando la primera, no nos lo vamos a quedar en junio ni de broma. Y hay un poquito de trampita, ¿no? Con Doughty y Uttara. Bueno, porque… Doughty jugó de lateral derecho ese día, que fue el partido contra el Sheffield United, que empezó muy bien el Luton-Town y luego tuvo que remontar con dos goles en propia del Sheffield United el Luton-Town, que ganó 2-3, si no me equivoco, y Dango Uttara sí que jugó de lateral izquierdo en esa reconversión que le hizo a Andoni Iraola. Sobretodo porque Doughty ha jugado esta temporada en ambos carriles, haciendo además sustituciones a los futbolistas de ambas bandas. ¿Y quién sería el entrenador de esta jornada 19, entonces? El entrenador de la jornada que nos quedaría sería, lógicamente, después de lo que dijimos nosotros, llegas y le metes 3 al Newcastle en San Jensis Park, pues tenía que ser el genuino en 1, y si lo echabais de menos, y con más razón porque fue en victoria contra el Newcastle, Jason Tyndall debajo del escudo del Forest. Podrías haberlo puesto Jesús en una de las estrellas del escudo, pero no eres brillante y por eso lo has puesto abajo. Y en la jornada 20, que ya es la última antes de este semiparón. En la jornada 20 tenemos varias cosas importantes. Para empezar, hay 3 futbolistas del Fulham por ese 2-1 ante el Arsenal. Uno pensará Dubravka, ¿por qué está Dubravka aquí si le metieron muchos goles? Bueno, se tuvo que enfrentar el pobre hombre al récord de expected goals de un partido de la historia de la Premier League, con 7, creo que eran 7.07 expected goals en contra. Le generó el Liverpool. Cole Palmer marcó dos goles y dio una asistencia ante el Luton. Después también tenemos Salah con dos goles y una asistencia ante el Newcastle. Olisse, dos goles ante el Brentford. Y después el Anga con ese partido ante el Manchester United. Además, con una celebración que quizá no gustó mucho a los fans de los Red Devils. Vaya, por dios. Y el entrenador de esta jornada 20... Es el entrenador del Fulham, después de esa victoria, de Marco Silva. Marco Silva, que empezó la temporada un poco mal, pero el momento en el que le renovaron, encadenaron dos victorias 5-0 consecutivas. Una de ellas acabó suponiendo el despido, en segunda instancia, de Steve Cooper del Nottingham Forest. Y ahora van mucho mejor y ya han levantado el vuelo de manera definitiva. Muy bien, pues ya nos hemos puesto al día con estos 11 y ahora llega el momento de hacer el 11 de esta última jornada, que también incluye, en realidad, 5 partidos del fin de semana anterior. Pero vamos... Digámoslo claro. Una mierda el preparo en invernal. O paras o no paras. O paras o no paras. La paradinha, la paradinha. 5, 5. Ahora tenemos Copa de la Liga. El fin de semana es fake up. Nada, nada. Desordenado, desordenado. Todo desordenado. Y cansino. Y cansino también. Bueno, vamos con el 11 de esta última jornada. Como digo, la que se ha jugado a mitad entre este fin de semana y el anterior. Lógicamente no incluye el rendimiento de los futbolistas de Brighton y Wolves, que cierran esta jornada en la noche de hoy, lunes. Vamos a comenzar el 11. ¿Sigue siendo en desorden? ¿Seguimos siendo en desorden? Sí, en desorden. Pues vamos a ver quién aparece. Vamos a ver quién aparece. Pues Darwin Núñez. Darwin Núñez, que fue determinante en la victoria por 0-4 del Liverpool ante el Bournemouth. 0-4 con dos goles. Doblete de Darwin Núñez. No tuvo asistencia, así que fue muy importante con ese balón que peleó Pase Conaté, que terminó el segundo gol de Liverpool. Segunda asistencia, vamos a llamarlo. Y sobre todo, es un partido en el que hemos comentado en el Carlos dos cosas. Si se acostumbra a meter los goles que metió contra el Bournemouth, estaríamos hablando de un delantero de absoluta élite y que fue por primera vez, o sea, el primer jugador de la Premier en llegar a los 10 goles y las 10 asistencias entre todas las competiciones. Buena temporada de confirmación de Darwin Núñez, que evidentemente hay que seguir exigiéndole que dé un paso adelante en un poco eficacia en la definición. Vamos con el siguiente futbolista de este 11 de la jornada, porque la semana son dos, que es Gabriel Magaya. Es autor también de un doblete, si no me equivoco. A ver, hay que decir, la Premier League no le computa el segundo gol y se lo considera como gol en propia de Dean Henderson, pero a mí me parece que es el autor material del gol, como se suele decir. Es el autor material, ¿eh? Correcto. Y el autor intelectual es Dean Henderson. Es Dean Henderson, correcto. Bueno, en realidad sería el revés, claro. Gabriel Magaya sería el autor intelectual y Dean Henderson. De hecho, lo que es intelectual es Nicolás Llové. Bueno, claro. Nicolás Llové es el autor intelectual. El autor material es Gabriel Magaya. Y Dean Henderson acaba siendo el que paga los platos rotos de toda la... Es la víctima. Es la víctima. Es la víctima de Dean Henderson. Es la víctima del crimen. Gabriel Magaya es que ha habido... O sea, en este canal no era nuestro favorito, por así decirlo, de la línea de centrales del Arsenal. Hemos dicho algunas veces en que a mí, por ejemplo, me gustaría ver qué pasa con un lateral derecho de absoluto nivel y Ben White más saliva, pero la verdad es que esta temporada de Gabriel Magaya está callando bocas y está teniendo un temporadón tanto en defensa, donde está siendo absolutamente dominante en el balón parado, en el campo abierto, etcétera, sino también en ataque con esos goles tan importantes como los que tuvo este fin de semana. Vamos con el siguiente futbolista de este 11 de la jornada y en esta ocasión nos encontramos con Rodri en tercera aparición del centrocapista del Manchester City. Y le dimos los tres en el partido contra el Newcastle, de hecho. Y bueno, se ha hablado mucho de De Bruyne, que ha sido gran protagonista del partido del Manchester City, de esa victoria contra el Newcastle. Pero yo creo que está bastante infralorado lo que hace en el partido y lo que hace para el gol de De Bruyne. Porque es un desmarque que hace muy pocos jugadores o solo lo hace De Bruyne, pero es que el pase literalmente solo lo hace Rodri. Es un pase que se está yendo hacia la izquierda y de repente con el exterior de la bota derecha le pone un muy buen balón para De Bruyne. Se come dos líneas directamente solo con ese movimiento y creo que Rodri volvió a darnos en un mismo partido, y en 20 minutos os volví a explicar por qué es el jugador, a mi parecer, imprescindible para los citizens. Y es un pivote que es capaz de hacerte bicicletas al borde del área, que esto no todos son capaces. Esto es así. Vamos con el siguiente futbolista del 11 de la semana. Otro día hubo mucha indignación porque comparamos a Busquets con Rodri y hubo muchas personas, intuyo, que se tomaron muy mal que llegáramos incluso a compararlos. Bueno, y peor aún que yo dijera que a mí Rodri me parecía más completo. Así que he cambiado de opinión, ¿vale? Si no os gusta esa, tengo más opiniones, ¿vale? ¿No sabías que eras Groucho Marx ahora? Sí, sí. Tengo casi, caballeros, este año cumplo 50, yo ya tengo opiniones para lo que quiera. Con tal de que no me... Más completo que no mejor. No me insulte. No, 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 dije más completo, no, no. Rodri es capaz de cocinar 25 recetas y Busquets solo 20. Yo Busquets no recuerdo muchas bicicletas ni muchos goles, pero... Bueno, vamos con el siguiente futbolista, pero que si opináis que es mejor, yo digo que es mejor y nos quedamos tan contentos. Vamos con el siguiente futbolista del once de la jornada, que es... ¿Quién será? ¿Quién será? Macalister. En este caso no Kevin Macalister solo en casa, sino Alexis Macalister. Fácil. Datos sacados por Match of the Day. Fue el primero del partido en ocasiones creadas. Creo cuatro. Fue el segundo jugador del partido con más toques. 95. El segundo con más pases. 69. El primero en conducciones en el último tercio. 11. El primero en tackles. El primero en intersecciones y el primero en dos los ganados. Volver a hacer uno de esos partidos en el Brighton en el que dices... ¿Cómo en el Brighton? En el Liverpool. No digo, volver a hacer unos partidos como los que hacía en el Brighton, en el que decías es de máximo nivel defensivo y máximo nivel ofensivo. La va a romper. Y evidentemente en el Liverpool le estaba costando más al principio porque está jugando de pivote y no de interior, pero está empezando a hacer ya partidos muy serios. Y evidentemente volverá a su posición más adelantada cuando el Liverpool fiche a un pivote, pero está solventando la papeleta este año muy bien. Liverpool debe estar con unas ganas tremendas de que llegue un pivote porque lo que es capaz de hacer McAllister en su posición de verdad, viendo el nivel que está teniendo, como pivote único, que no es el rol que mejor le viene, puede ser auténticamente increíble. Ponía alguien, hay argentino, hay like. Ya lo sabéis, hay que poner un argentino cada semana y ya está. Un argentino, un uruguayo, un brasileño y un español. Ya está, lo tenemos todo. Hay que repartir, hay que repartir. La Premier late en castellano. Ahí está. Vamos con el siguiente futbolista del once de la jornada y en esta ocasión nos encontramos. Será un defensa, será un… Ahí está Diogo Jota. Sigue hablando portugués y español, la Premier. Autor de un doblete también en ese 0-4 del Liverpool ante el Bournemouth. A ver, Diogo Jota. Diogo Jota es un futbolista que es capaz de estar… No has dicho ninguna mentira hasta ahora. Es un futbolista que juega en el Liverpool. Vale. Que es atacante. Sí. Viene de los Wolves. Vale. Y ha marcado dos goles. Además de esto… Contra el Bournemouth. Contra el Bournemouth. Además es capaz de estar durante mucho tiempo sin ser un titular indiscutible, pero cada vez que sale aporta muchas cosas al equipo. Estoy convencido de que si estuviera en el… Es el tipo de futbolista que Guardiola adora tener en el Manchester City. Porque es un futbolista que te acepta no ser un titular indiscutible, pero que siempre que le das la oportunidad al menos hace que pasen cosas y rinde a un nivel increíble. Tuvo una temporada pasada algo complicada, problemas de lesiones y demás. Pero esta temporada era una de las que más ganas se tenía que ver de vuelta, al igual que Luis Díaz. Y la verdad es que está rindiendo a un nivel estratosférico. Siete goles, dos asistencias en 757 minutos. Yo lo he dicho antes en el carro. Para mí, si no es, es uno de los jugadores más infravalorados de toda la liga. Vamos con el siguiente futbolista en este once de la jornada. Tenemos de momento tres futbolistas del Liverpool. Claramente aquí hay un favoritismo evidente hacia los Reds. Uno del Manchester City y uno del Arsenal. Robo a todos los equipos que no son del Liverpool. Vamos a ver de qué equipo es el siguiente jugador. ¡También es del Liverpool! Robo a todos los jugadores que no juegan en la ciudad del Liverpool. James Tarkovsky, el capitán improvisado de Leverton ante la ausencia de Simus Coleman. Mira, tú dirás, ¿está aquí porque hizo un gran partido para provocar a una Yemery el primer 0-0 en su carrera en la Premier? Podría ser, pero aquí por lo que está es por intentar pegarse con dos jugadores de Aston Villa y mientras se quitaba tres con un brazo llamar al resto. Claro. O sea, el futbol con James Tarkovsky, pues al final acaba siendo secundario. Sí, sí. Y además ya lo conoces, ¿eh? El tema del futbol ya se sabe con James Tarkovsky. Aquí lo que nos gusta es el hecho de que se pegue y coge. O sea, el que esté así y haga así. No, está llamando a los de Leverton. Que no, que no seáis unos Flandes. Estaba llamando a todos los de Leverton. Después de 97 partidos, Unai Emery cosechó su primer empate en el partido número 97. Primer empate a 0, contando los 51 partidos en el Arsenal y los 46... No son 56 y 41. Yo voy a ir contigo. Son 51 y 46. A mí me sonaba 56 y 41, pero... No, estoy seguro. Pues mira. Estoy seguro, lo que quieras. ¿No es como un poco? No. Pues 51 y 46. 51 y 46, si alguien se acuerda que lo ponga, pero estoy seguro que era 51 y 46. 51 en el Arsenal y 46 en el Villa porque todavía no ha alcanzado la cantidad y además tiene lógica. Claro, pero yo ya sabía que estaba por debajo, pero tenía la sensación de que estaba más por debajo. Bueno, primer 0 a 0 y propiciado por un James Tarkovsky espectacular. Sí, la verdad que muy bien. Vamos con el siguiente futbolista del once de la jornada. Gente preguntando si será una pifia. Hablamos de memoria. Es un triple. Esto no puede contar como pifia nunca. Hay que entender las diferencias. Que es un acierto, pero aún así no puede contar como pifia, aunque no lo sea. Que, insisto, no es el caso. Vamos con el siguiente futbolista que es Destiny Udoji, alcanzando su destino en este once de la jornada. Primera aparición del lateral izquierdo de los Spurs. Me sorprende que sea la primera aparición porque llevaba bastantes buenos partidos esta temporada. Sí que es verdad que muchas veces, eclipsado por lo que está haciendo Pedro Porno, de tal derecho, que está siendo uno de los mejores laterales de toda la liga. Pero a mí una cosa que me alucina de Destiny Udoji es que cuando el año pasado lo veíamos en la sesión y hablábamos de él como tal lo podía hacer el año que viene en Tottenham, parecía claro que iba a ser un carrilero que iba a ganar línea de fondo, muy profundo, súper ofensivo y que a Conte le iba a venir increíble. Se va a Conte, viene Postekoglu, le mete por dentro y así triunfa. Gran partido que hizo en el empate a dos contra el Manchester United y un jugador muy interesante. De esos fichajes que hizo Paratici y que sigue haciendo Paratici un poco en la sombra, porque hay un artículo bastante interesante en los Spurs, en el que claro, como ya puede estar... O sea, en un inicio estaba suspendido de cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, pero ahora puede tener una actividad de consultor en el artículo de Atleti que explicaban que Paratici seguía un poco guiando los fichajes del Tottenham. Pues mira, Bentancur, Kulusevski, Dragusin y otro jugador como Udoji. Vamos al siguiente futbolista de este once de la jornada. Nos quedan ya solo cuatro, y es Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne sí que hay robo al Manchester City, pero ya no tanto, pero ya tenemos a dos. Kevin De Bruyne, que hizo su regreso estelar después de toda la temporada de bajas, seleccionó en la jornada uno, ya lo recordáis, volvió ante el Newcastle y lo hizo siendo determinante la victoria por dos a tres ante los Magpies. Un grandísimo gol, él sale, tiene su primer toque con el balón, es una falta directa que acaba dando en la barrera, pero al final acaba marcando un gol y dando una asistencia increíble para un Oscar Bob, que marca un muy buen gol también de Croqueta, y De Bruyne, que en este partido que comentamos ante el Newcastle se convirtió en el tercer jugador de la Premier League con más asistencias en toda la historia de la competición, empatado con Wayne Rooney con 103, si no me equivoco, superando a Frank Lampard, que tiene 102 asistencias. Vamos con el siguiente futbolista del once de la jornada, nos queda lateral derecho portero y delantero centro, quien será el primero en la parcera, ahí está el lateral derecho, Diogo Dalot, el lateral derecho del Manchester United, de este modo hay robo al Manchester United, pero ya no tanto porque hay un futbolista. Hola Timo Werner, bienvenido de vuelta a la Premier League, fue un poco el mensaje que le dejó Diogo Dalot a Timo Werner. Qué exagerado, ¿por qué lo dices? Bueno, 8 de 8 en duelos ganados, Diogo Dalot cubriendo a Timo Werner, que le acabó desesperando y además también tuvo un buen papel en ataque. Yo sigo pensando que es un lateral derecho de provecho, pero… Un lateral derecho de provecho, muy bien. Es el día de los pareados. El inicio de su temporada del año pasado me parecía de, vale, ya está, el United tiene lateral derecho para dentro de 10 años. El inicio de esta temporada está siendo como igual, hay que fichar a alguien, pero bueno, dentro de lo que es el Manchester United, Diogo Dalot está siendo lo más potable en toda esta temporada y seco absolutamente a un Timo Werner que acabó haciendo la mayor cifra de disparos en su historia en la Premier League porque no tenía más forma de intentar hacer algo porque era incapaz de irse del portugués. Y con algún disparo que otro un tanto cómico, como el que se le va prácticamente al anfiteatro. Esto es verdad. Vamos con el siguiente futbolista, nos queda el delantero centro y el portero. Ojo, la columna vertebral. Ya solo nos quedan los jugadores de los extremos, vamos a ver con el primero de ellos y al portero. Ahí está, Rasmus, Rasmus, Hoylund, ¿cómo manejáis esto? Dos jugadores del United, dos del City, tres del Liverpool, uno de los Spurs, uno del Arsenal. O sea, ¿cómo os vendéis a los grandes? Qué fácil, qué fácil, qué fácil. Culpas al Tibio González. Qué pena, qué pena, qué pena, siempre tratando de nadar y guardar la ropa. Nadie del Newcastle, eh. Bueno, Rasmus Hoylund, que en este partido… Una remontada. Una remontada. Un partido consecutivo marcando y en 2024 en un partido ya igualó todos los goles que marcó en la Premier League con el Manchester United en 2023. Y la verdad es que además son dos jugadas, la del gol y la de la asistencia, de muy buen nivel y de demostrar que eres capaz de hacer muchas cosas. Si esta empieza a ser la tónica habitual de Rasmus Hoylund, el Manchester United dentro de un tiempo se podrá ver como una muy buena inversión esos 70 millones que pagaron por él al equipo italiano. Pero de momento no lo estaba apareciendo, pero ya ha conseguido entrar una vez en el once de la semana y ya está empezando a convertir, como diría Jurgen Klopp, en creyentes a los que dudaban. A ver, los cinco primeros de la Premier son el Liverpool… No, 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 no interrumpas. Los cinco primeros de la Premier son el Liverpool, tenemos a tres, ¿no? Sí. Luego está el Tottenham, tenemos a uno. Tenemos al Arsenal, ¿no? Tenemos a uno. Tenemos al Manchester United, tenemos a dos. ¿Quién nos falta de los cinco primeros? El Aston Villa. No es el argentino. ¿Argentino y de Aston Villa? En mi buen día. Yo aquí veo gente que está intentando quedar bien con el once de la jornada. Lógicamente, el Dibu, que se hizo un auténtico partidazo. Que hemos dicho aquí, que Unai Emery consiguió su primer 0-0 en la historia de la Premier, por parte, en ataque, por parte de que le paró James Tarkovsky. Sí, pero es que lo consiguió también gracias al Dibu Martínez, que hizo un auténtico paradón a Calvert-Lewin, lo hemos hablado. ¿Podría haber chutado mejor a Calvert-Lewin? Sí. ¿Es un auténtico paradón en el Dibu? Sí. Pues también lo es. Ya tuvisteis una buena discusión en el Carroll de la semana pasada sobre esa actuación, que es un poco este absurdo, que estamos comentando un once de la jornada de unos jugadores que comentamos en el Carroll de la semana pasada. Lleva cinco apariciones. Tienes algo que me dice que es el portero de este año que más apariciones lleva, porque son cinco de 21. Y bueno, Nacho González intentando firmar la paz y quedar bien con todo el mundo. Ahí está. Nada, que broma. Dibu es el portero… Es que es unas paradas de la temporada. No, no. O sea, el Dibu Martínez nunca va a convencer a todo el mundo. Entonces, una vez llegas a la conclusión de que nunca va a convencer a todo el mundo, pues acabas aceptando que entre en el once de la semana con una muy buena actuación ante el Everton. Cada uno que… Sí que es verdad que a nivel de jugadores es el mejor, quizás el mejor once de la semana de todas las semanas. O sea, son todos jugadores de máximo nivel. Aquí cada uno que asuma su responsabilidad, ¿vale? Yo cuando hago un vídeo y un guión que es polémico, asumo mi responsabilidad. Cada uno que asuma su responsabilidad con estos once. El once de esta semana con el Dibu en portería, Udoji, Destino Udoji, Gabriel Magallá, James Tarkovsky, Diogo Dalot. Centro del campo para Alexis McAllister, Rodri, Kevin De Bruyne y en punta Darwin Núñez, Rasmus Jolón y Diogo Jota. Ahí están. Muy bien, vamos con el entrenador de la jornada. Sorpresas te da la vida, pues el entrenador del líder. Fácil, fácil, fácil. Estás tomando una posición. No, estás, estás, estás… Yo me sumo… Pero yo lo he dicho antes. Si yo me sumo a la corriente mayoritaria, yo ya he decidido no remar contra corriente. Ya me da todo igual. Jordan Klopp llega… Llega al campo barra acuario de las orcas asesinas. Las vuelva a convertir en cerezas. Sin Soboslay. Sin entrenar en St. Arnold. Sin Mohamed Salah. Y gana 0-4 unos equipos revelaciones. Y sin Andy Robertson, que nos hemos olvidado de que Andy Robertson juega en el Liverpool. Evidentemente, entrenador de la jornada, Jürgen Klopp. Y el que no quiera creer… Iba a decir una barbaridad, así que quien no quiera creer, que no crea. Yo solo quiero comentar una cosa. ¡Oh! Está muy bien metido. No encontraba a Jason Tyndall. Muy bien metido. No encontraba a Jason Tyndall. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que no os habéis dado cuenta. Sí, lo hemos visto. El de Nottingham Forest sí que está aquí. No, Marco Silva. En el Marco Silva no me di cuenta. ¡Ah! Bueno, este está muy bien. Bueno, con Jürgen Klopp quiero decir una cosa. Ayer… Bueno, los que hayan visto a Jason Tyndall con Marco Silva, que lo dejen en comentarios. Ayer ganó el 2-0-3 ante el Bournemouth. El árbitro tuvo a bien añadir ocho minutos de tiempo añadido. Lo cual me hizo mucha gracia porque generó una situación en la que Andoni irá hola. Se acercó al cuarto de árbitro a decirle, ¡qué narices estás haciendo! ¡Ojo! Yo puse y me he callado en la boca y he reflexionado y rectificado desde sabios. Yo no soy sabio, pero he rectificado. Yo dije, ¡qué absurdo! Bueno, absurdo no, Máquina. En este caso yo, el Máquina. Por eso se hace. Puede llegar en empate el Liverpool de Manchester City, como el famoso gol de Agüero contra Cupida de esa liga, que la ganan por diferentes goles. Y está el Liverpool… Y encima el Liverpool en ese descuento mete un gol. Mete un gol de Argun Núñez. Entonces, como… ¡Joder! Para que no se cabre el equipo que está perdiendo, no añadimos tanto. O sea, yo no digo… O sea, que me hace gracia, siempre que se añaden 8 o 10 minutos contra equipos que van perdiendo por goleada, siempre me hace gracia porque es cierto que da la sensación un punto de… Basta ya, ¿no? Lo mítico que dijo Iker Casillas en aquella final de Eurocopa contra Italia. Pero, tiene todo el sentido teniendo en cuenta que la diferencia de goles es fundamental para decidir la liga. Vamos con la pifida de la jornada. Vamos con la pifida de la jornada. Vamos a ver si en esta ocasión conseguimos quedar bien o no. Hombre, aquí estaremos de acuerdo todos. Sí, sí. Aquí estaremos de acuerdo todos porque ya no señalamos ni a entrenadores ni a jugadores. Vamos a ir a atacar. Lo ha hecho González al estamento. Vamos, todos juntos contra los árbitros, ¿vale? Aquí estamos todos de acuerdo. Son todos malísimos. Bueno, lo hemos comentado en el carro. Ivan Toni mueve el balón donde le viene bien y el árbitro no se entera de nada. Sí, es un poco… A ver, yo creo que la pifia en realidad aquí es de todo el mundo. O sea, es pifia del árbitro, es pifia del VAR, es pifia de la barrera y es pifia de Matt Turner. Darren England. O sea, ya vémosle… Es pifia de Darren England, es pifia de la barrera, es pifia de Callum Hudson-Odoi y es pifia de Matt Turner, que es el peor portero titular de la Premier League. No dicen los datos eso, ¿eh? Un segundo, un segundo. Ya lo sé, pero a mí es que no me gusta nada Matt Turner, de verdad que no. Un segundo, Darren England es el árbitro del VAR que se come y que se equivoca con el gol de Liverpool. O sea, Darren England es el árbitro del VAR que piensa que el árbitro de campo… Que Simon Hooper aquel, si no me equivoco. Vale. Darren England es este mismo árbitro. Está siendo un año complicadísimo. Claro, el tema es que aquí… No, no, yo empiezo a ver un poema de atención. O sea, él arbitra bien, pero no se entera de qué jugadores que mueven espuma ni no se entera cuando está en el VAR de lo que pitan, los que están pitando. Bueno… ¿Estás dando a entender que Darren England echa un poco la cabeza a un lado cuando está trabajando? Sí, sí, yo creo que es un árbitro que… Bueno, está en otras cosas, está en la pendiente del Kandikrash o de la Copa de Wenger de AMI de Inglesa, pero del partido no. Vale, vale. O del once de la jornada, dice, a ver a quién han robado estos chavales hoy. A ver si salgo, a ver si salgo. A ver a quién han robado estos chavales hoy. Bueno, la pizia, ¿vale? Al estamento más débil. Vamos a por los hábitos todos juntos. Todos a una… Robo en la Federación. Corrupción en la Federación. Es que con lo del robo, el robo… Bueno, muchachos, hasta aquí el once de la jornada. Dejadnos en comentarios a quién creéis que se ha robado esta semana, a quién ha sido el atraco y… Y dejadle saludos al Tibio González. Efectivamente. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.